¿Qué es la jubilación por incapacidad laboral? Las jubilaciones por incapacidad laboral son una prestación que brinda BPS y los beneficiarios de esta prestación son los trabajadores de la industria de comercio, los empleados domésticos, el agro y los empleados públicos. Para acceder a la misma, el usuario que tributa para BPS y tiene más de 26 años de edad tiene que tener mínimo 2 años de aporte para acceder. Y los usuarios con menos de 26 años tienen que tener por lo menos 6 meses para poder acceder a esta prestación. Cuando el trabajador no se encuentra en condiciones de trabajar por motivos de salud, puede acceder a la solicitud de una junta médica en BPS, la cual va a determinar si es pasible de una jubilación por enfermedad. Para la misma, puede ser derivado por un servicio de salud en el trabajo, también puede ser el propio trabajador que la pida en BPS, o puede pasar que BPS, luego de que el trabajador lleve una certificación prolongada, le realice la junta médica para determinar en qué situación de salud se encuentra. Cuando se realiza la junta médica, lo que se hace en BPS es un baremo, que quiere decir cuantificar las enfermedades que el trabajador tiene. Cuando se llega a un 66% de discapacidad, es que se le otorga la jubilación definitiva. Cuando llega a un 50% de discapacidad, el trabajador puede acceder a lo que se llama un subsidio transitorio por enfermedad que dura tres años. Ese subsidio lo que permite es que pasen tres años, que la enfermedad evolucione, algunas veces a la mejoría, otras veces a la peoría, para luego volver a valorarlo. En esa etapa, el trabajador puede lograr mejorar o reconvertirse, estudiar, capacitarse y formarse para un nuevo tipo de trabajo, el cual puede realizar. Cuando el trabajador que tiene una jubilación transitoria por tres años, se reconvierte, consigue otro trabajo diferente al trabajo que tenía, por el cual fue jubilado, puede continuar cobrando la jubilación y aparte cobra el nuevo trabajo, como manera de incentivar la reconversión laboral. En Emergencia 1 estamos para ayudarlo, tanto a las empresas como a sus trabajadores. Pueden contar con nosotros para realizar consultas personalizadas para evacuar dudas sobre estos temas. ¡Los esperamos!